Ensenada, Baja California, se ha convertido en uno de los destinos más deseados ya que es la capital vitivinícola y gastronómica del país, también considerada como líder en mariscos y cerveza artesanal. Una región que tiene mucho que ofrecer, como la cava de quesos en ojos negros, la antigua ruta del vino, pesca deportiva, eventos con artistas de clase mundial y su cercanía a los Estados Unidos, entre otros. Es un lugar con un gran número de reconocimientos y reportajes realizados por medios nacionales e internacionales como New York Times, Anthony Bourdain y el reconocido programa Yo Solo Sé que no es Senado. A pesar de todo este crecimiento, existen ciertos obstáculos que entorpecen el flujo adecuado de información indispensable para el turista. Actualmente, la región carece de un organismo dedicado a reunir y difundir las principales fuentes de información, que gestione alianzas entre los principales vitivinicultores, chefs, restaurantes, hoteles, centros de atracción, etc. Que sepa manejar los medios masivos óptimamente para difundir las actividades de la región y que cuente con la infraestructura necesaria para promover la diversidad de actividades que la región ofrece. Con el objetivo de contrarrestar los paradigmas que circulan de la región y difundir ese sentido de confianza, seguridad y calidad que el turismo busca, APM ProBaja, apoyado por otros medios estratégicos, ofrece al turismo una plataforma con herramientas para planear y diseñar el itinerario en su visita perfecta a nuestra región. México. Baja California te espera.